Que hay un proyecto de decreto enviado por la Intendencia acerca de posibles sanciones administrativas a quienes arrojen residuos, basuras, vertidos en la vía pública en lugares donde no corresponda, que vendría a complementar la ley de faltas. La ley de faltas dice que hay que ir a la justicia para que ésta se expida acerca de las denuncias de quien tiene basura en la vía pública. Creo que eso es muy engorroso, taparía de trámites a la justicia, haría que se dedique una oficina de la Intendencia solo a estar en los juzgados a esos efectos, y el Intendente pide que se le dé la potestad de sancionar a quien debidamente probado vierta residuos donde no se debe y ensucie la ciudad. La basura no es solamente por limpieza ni por belleza de una ciudad turística, es por salud. Ese tema está en legislación y reglamento, nos dimos un plazo de 15 días para presentar debidamente redactado y por escrito cuáles son los aportes de cada sector político, de cada partido y antes que termine el invierno tiene que estar aprobado para cuando venga el calor y la basura se ponga peligrosa de verdad con el tema de todas las enfermedades que tenemos en la vuelta, tener alguna herramienta para que el Ejecutivo pueda actuar, activar y mantener la ciudad limpia.